Las alianzas de camiones de carga de la CTM y CNOP reportan un buen inicio de año con la construcción de una nueva torre del Hotel Riu, que ha anunciado el gobierno del estado, y otros proyectos turísticos más que el alcalde dará a conocer más adelante, así lo confirman los dirigentes de estas dos alianzas de carga. Del Hotel Riu, estamos trabajando ahí ambas agrupaciones y estamos en espera de los siguientes trabajos. Se anunciaron más obras, pero estamos en espera de que llegue el trabajo. ¿Cuántos se anunciaron? El principio municipal anunció ocho hoteles. Como obra de inversión privada tenemos ahorita lo que es la edificación de la torre del Hotel Riu, que ya dio inicio, es una buena obra. ¿Por qué anunciaba el gobierno del estado? Sí, así es, una inversión por 40 millones de dólares aproximadamente. No todos lo hacemos nosotros, como comentaba aquí mi compañero, presidente de CNOP, pero es bueno. También estamos trabajando en Mayan Palace, también otra cadena de hoteles que viene aquí a desarrollar. Y pues esperemos que sea un buen año. Actualmente están al 40% después de haber cerrado un 2018 con buena cantidad de trabajo. Lo que sigue representando un problema es el alto número de permisos otorgados por administraciones anteriores, ya que actualmente son más de 400 los permisionarios y a esto se le suma un buen número de camiones que trabajan de manera irregular, de manera pirata. Pues eso vino a saturar un poco el mercado y aparte tenemos la competencia desleal que es de la piratería. Más o menos ahí calculamos que anda entre 80, 100 camiones piratas, entre camioncitos que traen las propias constructoras, que no cuentan con permisos otorgados por el gobierno del estado como nosotros, pero que se pueden a trabajar. Para eso tenemos un plan de trabajo con ellos, con las empresas constructoras que nos dan trabajo, pues ahí se les da una participación para trabajar en conjunto. Dijeron que están a la espera de que el gobierno destrabe los recursos para que el trabajo repunte. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.